El tema de Ucrania y la invasión de Rusia que empezó a desarrollarse desde el día de ayer, era la noche para nosotros, amaneciendo allá y bueno, ya esto era algo que estaba cantado, como decimos en criollo, es una crisis que se viene desarrollando desde hace varios meses, estaba todo el mundo prevenido de que algo de esto podía ocurrir y ocurrió. Y bueno, ahora vienen todos los análisis con respecto a lo que puede pasar de aquí en adelante. Queda claro que Rusia va completamente por Ucrania, que no se conformó con lo de Crimea, que ocurrió hace ya algún tiempo. Y esto hace pensar que el plan de Putin es un plan de expansión a través de Europa Oriental y probablemente de restitución de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tras la Segunda Guerra Mundial, donde desde Alemania hacia acá, hacia el este, pues había quedado todo bajo control soviético y Rusia, por supuesto, como epicentro de esa gran unión de repúblicas socialistas soviéticas. Obviamente llegar hasta allá es un tema que probablemente Putin no se plantea, pero sí, obviamente es muy fácil pensar, imaginarse que sí se plantea, por ejemplo, temas como Polonia, como la República Checa, como Estonia, etcétera, que están mucho más próximas y que bueno, él puede pensar que casi que tiene un derecho propio sobre eso, cosa que evidentemente no tiene todas esas repúblicas. Una vez que terminó la Guerra Fría, es decir, cuando cayó el muro de Berlín y posteriormente se desmoronó la Unión Soviética y el sistema comunista que lo determinaba, pues esas repúblicas recuperaron su soberanía y la han ejercido hasta el sol de hoy. Obviamente Putin no se sentía cómodo que pudiera pasar a ser parte de la OTAN. Eso explica también por qué la OTAN no responde militarmente en las primeras de cambio, como hubiese sido en otro caso, o uno se imagina que hubiese sido en otro caso, pero lo cierto es que eso ha sido uno de los temas permanentes frente a eso y el deseo del gobierno de Ucrania de pertenecer a la OTAN. Rusia se ha quejado de manera permanente y la respuesta que ha obtenido básicamente de Occidente y sobre todo de los Estados Unidos es que esa decisión es del gobierno de Ucrania y no de Rusia. Y eso es algo lógico porque es un país soberano que tiene derecho a tomar esa decisión por sí mismo. Sin embargo, bueno, ya vemos hasta dónde fue capaz de llegar Vladimir Putin en este caso y por lo que todo indica, no ha terminado, sino que esto apenas empieza. Pareciera que no su plan no es nada más Ucrania, sino que tiene un delirio expansionista importante y tal vez de restitución de la Unión Soviética, como lo acabo de decir. Y además empieza a verse un movimiento de China con respecto a Taiwán, algo que también estaba en el radar de los analistas, ya que China ha reclamado a Taiwán permanentemente. Y bueno, aquí pudiera estarse dando una jugada en dos bandas que no solamente implica un expansionismo ruso y chino, sino que además reta a Occidente de manera importante en cuanto a lo que es la geopolítica mundial. Y yo diría que lo reta no solamente desde el punto de vista militar y de la geopolítica, sino que aquí está en juego valores importantes, valores como el de la democracia, como el de la libertad. Y creo que esto es un tema que va mucho más allá de la OTAN. Este es un tema de las democracias. Este es un tema de quienes creemos en la libertad como modo de vida, la libertad en lo político, la libertad en lo económico, etc. Y esto es una amenaza contra el mundo libre. Así lo veo, no lo puedo ver de otra manera. Y creo que frente a eso hay que reaccionar y además hay que hacerlo a tiempo. ¡Gracias!